Hola, soy Floribeth y en esta ocasión te mostraré el primer video del paso a paso como hice el trailer de latas de aluminio, comenzamos Necesitaremos las plantillas las cuales dejaré aquí el enlace para que puedas descargar Palito de brocheta, paletas, utilizaré cemento o super bond o la gotita para pegar tijeras y las latas de aluminio, también necesitaremos goma escolar para pegar las plantillas a las latas y luego poderla despegar Si la pieza es mas grande que la lata lo que hacemos es soportar otro pedazo de lata y unirla como les estoy mostrando Música 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 Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video Música 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 Utilizaremos un lapicero ojalá sin tinta para marcar las lineas con la ayuda de una regla para que así se nos puedan marcar del otro lado de las latas Música 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 De esta misma forma haremos todas las piezas Música Los dejo con el video Música 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 Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel Música 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 Me encantaría que dejaras dedito arriba y que compartieras el video Música 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 Espero que te guste y nos vemos en el próximo video, bendiciones. Música Música